¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Aquí te convoyerlo con unos por como siempre para traerte los super spoilers de la saga de Kenny Rivera muchachos vamos a como siempre a dar los spoilers y de ahí pues su explicación y demás ¿no? Recuerden que en el capítulo sale el día sábado y bueno, vamos de una vez con los spoilers nos dice al ser el nuevo dueño de la ciudad calavera los ataques de otros clanes por el control del territorio comienzan en especial el clan tiburón acorazado pues era una burla que un dios etapa 5 de pagoda celestial fuera un dueño de la ciudad pero misteriosamente los dioses que enviaban exterminar a ese dios no volvían cosa que daba algo de miedo pero crecían las ganas de acabar con él finalmente un poderoso conocido como el trueno de la como el trueno de la aniquilación llega al campo de batalla él estaba furioso porque no aguantaba a los débiles y desde su punto de vista Daruma era débil su batalla estalla y llama la atención de muchos clanes que se preguntaban ¿quién peleaba con ese ser tan fuerte? la flama púrpura rugía con potencia y le daba pelea a un experto de la etapa 6 super spoiler muchachos recuerden que que estamos jueves ¿no? ya esto recuerden que yo saco los spoilers y Kenny saca un adelanto ya muchachos no son lo mismo el spoiler siempre abarca lo que es el 5% del que es la serie y los adelantos si es parte de la serie de Kenny que lo parte en dos este en dos videos ¿no? ya les expliqué ¿por qué? porque tiene que dar este más más este movimiento a su canal Kenny Rivera lo expliqué en el video pasado ¿ya muchachos? bueno a unos que no sepan es porque como en el otro canal Kenny Rivera él no sube videos entonces como que el canal queda como ya para la plataforma el canal queda como Shadow Bang ¿no? como que no le están subiendo videos como que no le están metiendo nada y como que le va bajando la vista entonces por eso que Kenny saca un adelanto ahí y pone el capítulo en Rey de las Bestias hoy él ya verá como lo hará ¿no? pero eso es lo que está haciendo ya para darle movimiento a su canal y está muy bien ya saben entonces este ya no mencionaré nada más de lo que es este los adelantos de él ¿ya muchachos? entonces vamos aquí nuevamente en que empieza pues otra batalla ¿no? ya saben que Daruma está contratado para pelear las 24 horas del día entonces mandan a este tipo que es tan fuerte ¿no? conocido como el trueno de la aniquilación ¿no? él se estaba furioso porque inclusive él no le gusta pelear contra los débiles ¿no? pero la cosa acá es pelundante es que todos los dioses que envían siempre mueren o mejor dicho no regresan y todos se preguntan ¿pero por qué no regresan? eso significa que una persona los está derrotando ¿no? un nuevo rey un nuevo dios y este pues Daruma pues muchachos con los nuevos poderes y también lo bueno de la de la flama púrpura ¿no? lo cual tiene vida vida propia ya lo estamos viendo y como les mencioné la vez pasada ¿no? que cada este flama parece que tiene una conciencia cada flama tiene una conciencia propia entonces eso es lo que estamos viendo acá y ya les dije que han sido creadas estas flamas por un ser mucho más poderoso ¿ya muchachos? así que todo eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? entonces ¿qué se supone que tendría que pasar este día sábado? a ver hay varias opciones ¿ya? y le voy a dar algunas y ¿cuál es la que piensan ustedes? a ver ya saben que el capítulo de los días sábados y que ni mañana saca adelanto ya se reduce a 30 minutos ¿no? entonces vemos que Daruma se ha vuelto más y más fuerte ¿no? entonces Daruma hasta que se vuelve más más poderoso cada vez y Rey lo está dejando ojo solamente está mandando este diferentes personajes para que destruyan a Daruma pero la llama de Yasei esta que se ha vuelto tan poderosa y que tiene vida propia hasta el momento parece que ni un dios la puede soportar ¿no? entonces aquí el problema es Tian ¿no? una vez que derraten a Tian ya queda en nada pero hay que recordar que Tian no le llegaba ni a los talones pues a a Nakai ¿no? al padre de Daruma entonces estamos diciendo solamente que Nakai es como un eslabón en lo que se viene que es un eslabón o sea una escalera ¿no? un escaño un pedestal ¿no? en los seres más poderosos que vamos a ver acabando esta saga porque este es el arco de más parecido de lo que es la zona muerta ¿no? y de Nakai hasta ese momento ¿no? ahora de que se puedan fusionar las raíces divinas Daruma tiene dos raíces divinas de poder fusionarse estas pero yo creo que Daruma tiene hasta tres raíces divinas ¿ah? o sea hay que ver bien eso porque no recuerdo bien sinceramente si alguien se lo recuerda en comentarios lo puede lo puede poner ¿ya? esto de poder combinar yo creo que si se puede pero creo que Daruma como les explico tiene tres si es que no me equivoco tiene tres ya hasta el momento que yo me recuerdo algunos dirán que son dos pero le voy a preguntar bien a Kenny pero creo que tiene tres ya muchachos la Segui la de Nakai y una más que no no recuerda hasta el momento ya muchachos entonces Leviathan también se va a unir dentro de poco a lo que es a Daruma más que todo o sea unirse en lo que es la batalla muchachos porque ahí está mucho más poderoso que antes y todo este entrenamiento que está teniendo no es por las puras muchachos porque pónganse que van a haber un par de parejas que van a empezar con todo esto o sea los amigos de Daruma estamos hablando de Shi Asael y Leviathan con Daruma muchachos es por eso el entrenamiento tan fuerte que está teniendo y así como perdón como Shi está teniendo bastante auge o bastante protagonismo en estos últimos tiempos ya se le viene el protagonismo a Leviathan ya muchachos así que todos los fans o seguidores de Leviathan van a estar tranquilos porque también se viene pues el ¿cómo se llama? el gran desenlace y se viene la participación de Leviathan que va a ser una participación estupenda muchachos ya lo van a ver esa chica es muy muy pero muy poderosa ya claro que no va a abarcar todo siempre pero va a ser parte importante para Daruma pero aquí hay que tener en cuenta que el rey está cometiendo un gran error muchachos porque está dejando de que Daruma siga creciendo en poder siga matando a todos y él no se encarga de nada solamente está esperando que otro lo mate pero si yo fuera el enemigo que está dejando pues mandando a personas para matar a un cultivador y nadie 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 se hace nada o sea lo siguen matando a los demás ¿qué hago yo sentado si soy más poderoso? voy y lo destruyo de una vez ¿no? pero parece que el rey se está confiando demasiado está dejando que esto suceda así como la nada y esto es lo que está pasando en estos momentos ¿no? de que de que Daruma se está bajando a todo el mundo pues y el rey solamente está ahí observando ¿no? y también aquí debe haber algo curioso de que Tian no haga nada solamente se siente esperar de que sus subordinados también traten de matar pues a Daruma ¿no? porque si se dan cuenta supuestamente Tian está por encima de ellos de rey y de todos los demás entonces ¿cómo vas a esperar sabiendo que tu enemigo es tan poderoso que tus súbditos hagan algo por ti pero sabiendo que no no lo están logrando te sigues quedando sentado y no haces nada entonces eso es algo que hay que preguntarnos y algo que seguro está bien oculto que solamente lo sabe nuestro querido Kenil y bueno pues a esperar nada más entonces esperaremos el día sábado muchachos ya saben mañana que es día viernes hoy día no creo que saque Goku como muchachos lo sacaría el día de mañana ya como siempre salía los viernes ya muchachos os mando un fuerte abrazo este bello día muchachos que pasen un excelente día jueves saludos chau 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 chau